Rescatan a dos menores que eran explotadas laboralmente en bares de Atalaya. Una rápida acción conjunta entre la Municipalidad Provincial de Atalaya, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, lograron rescatar a dos menores de edad quienes venían siendo explotadas laboralmente en un bar cerca del puerto de Atalaya, a orillas del río Tambo. Tras un paciente trabajo de inteligencia, se logró intervenir un bar que días atrás había sido vigilado por agentes de serenazgo de civil y que al juntar todas las informaciones decidieron intervenir al local, donde interrogaron a la propietaria quien, según el registro personal, responde al nombre de María Andamayo Campos, quien se identificó con su DNI 4800-9495. En un primer momento, negó que su establecimiento trabaje en menores de edad. Posteriormente, tras el interrogatorio y otras pruebas, las autoridades encontraron a las menores. Tras los primeros interrogatorios por parte de los representantes del Ministerio Público, las menores reconocieron que trabajan en el bar y que están alojadas en un hospedaje cerca denominado El Rinconcito, habitación que fue arrendada por la dueña del bar donde vivían las menores. Las investigaciones darán pistas sobre otras menores captadas con engaños procedentes de las comunidades nativas a quienes se les oculta la verdadera acción laboral que realizarán en la ciudad y son traídos con facilidad desde las diferentes comunidades nativas. Actualmente, las menores quedaron en la policía y posteriormente el Ministerio Público citará a los padres para que vuelvan a sus hogares y se les adviertan sobre los peligros a que se afrentan. Mientras que la propietaria del bar afrontará un proceso investigatorio, el municipio de Atalaya ha iniciado una dura batalla contra la trata de personas en esta provincia con el apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Este es el resultado de cientos de operativos que se realizan en la ciudad y zonas periféricas, sumado a ello las acciones de control a las embarcaciones fluviales y terrestres, con la finalidad de que no transporten a menores de edad sin la respectiva autorización notarial. Gracias.